La ubicación geográfica de República Dominicana la convierte en un país atractivo para la visita de extranjeros. Solo entre 2014 y 2015, más de 5 millones de turistas decidieron pasarse unas vacaciones en este país caribeño. Sin embargo, en los últimos días, ante la amenaza del virus conocido como Zika y la habitual entrada de viajeros por puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, ha hecho que las autoridades de salud pública aumenten las medidas de seguridad para detectar posibles casos febriles en transeúntes que ingresen a territorio dominicano y que podrían portar esta enfermedad endémica. Por el momento son más de 13 países en el continente americano que están reportando casos de Zika. El Dr. Ronald Skews-Grant, Coordinador Nacional del Programa de Prevención y Control de Enfermedades Endémicas del Ministerio de Salud Pública, señala que esta notificación mantiene en alerta a toda América Latina y el Caribe detectándose casos del virus en Brasil, Paraguay, Bolivia, Colombia, Venezuela, México, Guatemala, Puerto Rico, Haití y otros países. El creer que no va a venir es una ilusión. Tenemos que estar seguros de que va a venir y va a llegar muy pronto. Según la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, el Zika virus fue detectado inicialmente en África en la década de 1940. En América, el virus era desconocido hasta que apareció en el nordeste de Brasil en mayo del pasado año. En Colombia, las cifras de personas afectadas sobrepasan las 11.000. La pediatra infectóloga del Hospital Robert Reed Cabral, Virgen Gómez, afirma que el transmisor de ese mal es el ya conocido Aedes aegypti, el mismo vector responsable de las epidemias del dengue y el chikungunya. Es un virus que se transmite a través de la picadura del mosquito. Especialistas destacan que la mayor concentración del virus se encuentra en la zona urbana, donde hay una alta densidad poblacional. Nosotros los criamos. Si mantenemos esa fuente de agua no tapada, es ahí donde se va a reproducir. Apuntan que el mosquito no ataca de frente, sino por debajo. La mayoría de las veces habita dentro de las casas, en zonas donde hay penumbra. Es pequeño, tiene manchitas atigradas y su picadura causa síntomas similares al dengue como fiebre, artritis, conjuntivitis no purulenta, dolores musculares, dolor de cabeza, dolores en la parte posterior de los ojos, erupciones en la piel y en el menor de los casos, vómito y diarrea. De cinco personas que se infectan con el virus, solamente una va a tener manifestaciones clínicas. O sea, solamente el 20% de la población que se enferma va a dar clínica. O sea, es un virus que es un virus que produce una enfermedad leve. Aunque expertos confirman que esta patología por sí sola no es mortal, lo más preocupante es que se ha relacionado con graves enfermedades. Los más perjudicados por el Zika son niños, mujeres embarazadas y adultos mayores. El problema básico de este virus es que si afecta a embarazadas, en el primer trimestre del embarazo puede producir en el niño, en el feto, en el producto, microcefalia. Otro problema también que puede producir la enfermedad es en las personas mayores o con enfermedades de base, síndrome de Guillain-Barré. Recomiendan a las mujeres abstenerse de embarazarse durante este 2016 como medida de prevención ante la amenaza del virus. Elia Mejía, subdirectora de la Maternidad San Lorenzo de los Mina, asegura que el Zika puede provocar que los bebés nazcan con anomalías. A esta edad gestacional, el bebé se está multiplicando celularmente. Entonces el virus ataca a esas células, por eso hay deformaciones. Entonces al virus atacar a estas células embrionarias, lo que hace es que se mutilan. Hasta el momento en República Dominicana no se han reportado casos del virus. La ministra de Salud, Altagracia Guzmán, asegura que la cartera de salud está preparada para enfrentar el posible brote de Zika que se avecina. Tenemos identificados los lugares donde hay una mayor población del mosquito Aedes aiyiti, que es el transmisor del Zika, así como transmite dengue y chikung. Hemos identificado y lo tenemos identificado, entonces estamos priorizando esos focos específicos, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, y tenemos identificados los barrios del Distrito Nacional. Están conscientes de que no se trata de un problema solo de las autoridades de salud, sino del Estado y la ciudadanía en general. Para ayudar a reducir la carga de mosquitos, se recomienda eliminar el agua estancada de recipientes, neumáticos, charcos y demás objetos, desechar objetos inservibles capaces de acumular agua, conservar tapados los tanques de agua y cisternas, mantener sellados los desechos de basura, usar repelentes para mosquitos, sobre todo en la tarde y la noche. El presidente de la Liga Municipal Dominicana, Johnny Jones, insta a los alcaldes y líderes municipales a coordinar acciones preventivas contra la posible presencia del Zika. Todos los ayuntamientos, la lucha es permanente y que tenemos que trabajar de manera mancomunada con el Ministerio de Salud Pública para buscar la manera de que, si entra el virus, cause los menos estragos posibles. De presentarse los síntomas en algunas personas, los especialistas recomiendan a la población hidratación por la fiebre, acetaminofén para controlar la fiebre y nada más. Tal vez antihitamínicos para la comezón, que da el prurito, que da el rash que produce en la piel. Pero, ¿cómo saber frente a cuál virus estamos si se trata del mismo mosquito que produce el dengue y la chikungunya y se presenta con síntomas similares? Manejalo como dengue, porque dengue, si nosotros no detectamos el momento preciso donde aparecen los signos de alarma, que son, ¿cómo diríamos?, como la piedra angular del manejo del paciente con dengue, si nosotros perdemos el momento inicial de cuando comienzan a extravasar y no intervenimos, la mortalidad es alta, como tenemos en República Dominicana. La infectóloga añade que desde hace muchos años, República Dominicana aporta el 85% y 90% de las muertes, también las provocadas por la picadura del mosquito Aedes aegypti a nivel de las Américas. Es algo que da vergüenza, pero que tenemos que enfrentarlo y ver qué podemos hacer para evitar esto. Quede en mano de las autoridades correspondientes velar para que, de presentarse un posible brote del Zika virus, los centros de asistencias médicas, clínicas y hospitales no terminen abarrotados como estuvieron en años anteriores debido a la picadura de este vector. Lo cierto es que, si el dengue y la chikungunya han provocado la muerte de muchos dominicanos en la víspera de un posible brote del virus Zika, la incertidumbre sigue preocupando a la población. ¿Cómo garantizar si habrán controles efectivos si se trata del mismo mosquito? Ojalá nadie muera de Zika creyendo que tuvo dengue o chikungunya.